Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas? Espero que se encuentren muy bien. Ya saben, siempre les voy a mandar un cordial saludarte a la distancia, deseándoles que estén de lo mejor. Ok, chicos y chicas, vamos a continuar con estos trabajitos que tenemos que realizar, que están súper facilitos. Bien, chicos, chicas, aquí nos menciona que las herramientas son pieza clave para la elaboración de cualquier tipo de trabajo. En la actualidad contamos con una infinidad de ellas para lograr cualquier meta que nosotros queramos realizar. Pero, ¿usted sabe cuáles eran las herramientas de la prehistoria? A continuación nos dice, en la libreta de ciencias, repito, en la libreta de ciencias, los alumnos deberán de analizar qué tipos de herramientas se utilizaban en la prehistoria. Deberá usted de mencionar por lo menos cinco de ellas y agregar una muy breve descripción de cada una de estas en su libreta de ciencia. Ok, esta actividad está súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es indagar el libro, revistas, páginas web, páginas de divulgación científica e investigar, e investigar cuáles eran las herramientas que se utilizaban en la época de la prehistoria, en la época de los cavernícolas. Sí, y pues nada más hay que investigarlos y describir cómo era su funcionamiento o para qué las utilizaban. Ok, entonces, para finalizar la actividad, los alumnos deberán de realizar un dibujo de por lo menos tres de estas herramientas en la libreta de ciencias de cualquiera de las cinco herramientas mencionadas en el desarrollo de la actividad. Mucho más fácil todavía porque ya ustedes habrán investigado posteriormente cinco herramientas que se hayan utilizado en la prehistoria y posteriormente para finalizar usted va a dibujar tres de ellas solamente. Ojo, solamente es el dibujito, le ponemos ahí el nombre porque en la parte superior ya está o ya tendremos lo que vamos a analizar. La herramienta analizada ya tenemos ahí su descripción y pues bueno, ahí es como vamos a terminar nuestras actividades. Salen chicos y chicas. Bueno, pues les agradezco mucho el hecho que estén aquí y nos vemos más de ratito en otro videoclip. Ok, chicos y chicas, que se encuentren muy bien y por favor recuerden utilizar gel antibacterial y también utilicen sus tapabocas de manera correctísima. Así es de que chicos, chicas, nos vemos, cuídense mucho, los quiero, les mando abrazos y saludos. Adiós.